Remedios, hija. Por lo que veo y escucho, no tomas en serio tu papel de madre. Estos chamacos siguen tomándote la medida. Ay, es que cada vez los niños están más revolucionados. Tienen cada idea que me quedo en ascuas. El que te hayan dicho que se sienten ricos es porque Metodio y tú nos malacostumbran. La seguridad que les dan se basa en lo económico. No creo, mamá. Ni siquiera valoran las cosas. Me estás dando la razón. Y lo peor es que no eres congruente. Si quieres a tus hijos, motívate a ser diferente. Ay, en vez de ayudarme, mamá, me bloqueas mis pensamientos. No sé qué hacer. Comienza a sentirte importante. Así le proyectará seguridad. Y por lo que más quieras, no los complazcas en chantajes. Ay, ok, ok. Ángel, en este momento nos vamos con Luis y viajaremos en camión para platicar muchas cosas. Así te presto toda la atención sin ir manejando. Bueno, pues ya qué. Pero apláudanme, ¿no? Que voy bien en la escuela y por eso tengo que ir a ayudarle a estudiar a esos otros burros. En eso tiene razón, Angelito. No solo hay que ver los errores de los hijos y criticarlos. También hay que elogiar los aciertos, hija. Ay, sí es cierto. Felicidades, mi vida. Muchas gracias a nuestra querida familia Monarres. Una familia muy, muy mona. Bibliografía en pantalla. Libros recomendados para este tema. Por supuesto, el de nuestro invitado, quien también es autor de este libro que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Con estas seis motivaciones en tu vida. Otro, Construyendo tu autoestima, de Yolanda Padilla, de Editorial, Edición de Autor. Y Padres Brillantes, Maestros Fascinantes, de Augusto Curi, de Editorial Planeta. Entonces, Arturo Orantes, el error sería siempre estar señalando el error en nuestros hijos. Algo bueno les podemos señalar. Entonces, empezar, por supuesto, elogiando lo que sí hacen bien. Sí. ¿Para qué? Para darles este significado, como nos decía, para que se sientan y se sepan valiosos. Es importante que nosotros como padres se los transmitamos. Porque después de todo, nosotros somos ese espejo para nuestros hijos. Sí, definitivamente. Y qué bueno que seamos calurosos, abundantes en los elogios, elogios verdaderos, donde nos estimula realmente. Porque esas palabras, yo diría, Julieta, esas palabras poderosas se vuelven una cirugía en el cerebro, en la mente de una persona. Así como un doctor hace una cirugía y abre y cura, las palabras también son una cirugía a la mente. Y si yo le digo, y si yo voy con mi hijo y le digo, mi amor, mira, sacaste 10 aquí, de verdad te felicito. Y me encanta tu entusiasmo, tu entrega, tu compromiso. Y mi amor, acá sacaste 5. ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? ¿Te gustaría sacarte un 10? ¿Qué podría yo hacer para apoyarte? Pero de verdad te felicito porque acá sacaste 10. Es mucho más fácil corregir el error cuando me dicen y me hacen saber y sentir que yo soy capaz. Entonces ser abundantes y en lo que no está funcionando también corregir. Pero insisto, es más fácil corregir cuando me siento capaz, me siento útil, sé que soy una persona que puede lograr resultados. Yo a veces aplico tres mandatos de un liderazgo. Ver las cosas como son y no peor de lo que son. Ver las cosas como son y no peor de lo que son. Porque a veces somos como adictos a ver las cosas no como son, sino peor. ¿Sabes qué pasa, Arturo Orantes? Nosotros papás proyectamos a nuestros hijos en el futuro y por ese 5, por ejemplo, ya decimos, no, ya nos fuimos hasta sus estudios profesionales y dijimos, lo van a reprobar en su examen profesional. Va a ser fracasado en su vida. Como que todo eso lo estamos proyectando constantemente en el futuro. Cosa que no les ayuda a ellos en su autoestima, en su seguridad y sobre todo en ese sentirse valiosos. Sí, exactamente. Y peor, nos perdemos del presente, de disfrutar intensamente a nuestros hijos. Entonces es ver las cosas como son y no peor. Ten una visión, como quieres que sea y hazte cargo de que esa visión se genere. Con expectativas que vayan más o menos de acuerdo a sus posibilidades. Sí. ¿No? Porque luego vemos que juega bien fútbol nuestro hijo y no, hombre, ya vas a ser el próximo mesito, ¿no? Sí. El Hugo Sánchez del futuro. Sí. Y a lo mejor sí. El Hugo Sánchez del futuro. Y a lo mejor no tiene talento. Pero lo importante es que el hijo elija qué quiere hacer con su vida. Es como, yo pondré todas las posibilidades sobre la mesa, pero al final también tendré el profundo respeto de que mi hijo no me pertenece. Fíjate lo que digo, Julieta. Mi hijo no me pertenece. ¿O a poco nuestros hijos nos pertenecen? No, nosotros somos como conductos para educarlos, ¿no? Como algo prestado. Como algo prestado. Como algo que nos dieron para hacer lo mejor posible, para proyectarlos bien, para hacer de ellos lo que están llamados a hacer, pero hasta ahí. Sí. De alguna manera sabemos que venimos de algún sitio, llegamos a la tierra y en algún momento vamos a morir y vamos a otro sitio. ¿Qué es lo que sucede en el inter? Lo que sucede en el inter es lo que damos. Mis hijos no me pertenecen. Estaré dispuesto a dar. A dar y a dar. Pero al final ellos eligen. Entonces ser sumamente abundantes en los elogios, en lo que hacen bien. Y en lo que no hacen bien, corregirlos desde la certeza de que tú, si te comprometes, tienes evidencia de que cuando te comprometes tienes éxito en tu vida. Toda conducta estimulada es conducta repetida. Toda conducta estimulada es conducta repetida. Entonces aprovechemos esa máxima de la psicología para estimular lo que se hace bien. Hasta si yo tengo una noche de pasión y genial con mi esposa, ¡bravo, premio, regalito, mi amor, me encantas! Me garantizo la próxima, ¿no? Conducta estimulada, conducta repetida. Con los hijos igual. Así es. Algunas conclusiones en pantalla, Arturo Orantes. Bueno, la primera, seguridad. Elogia todo aquello que tus hijos hacen bien. Y acuérdate, el error es señalarles sus errores constantemente. Otra, variedad. Crea momentos mágicos para tus hijos que sean intensos para que nunca los olviden. Y tercero, significado. Esta como la tercera motivación que hemos visto el día de hoy, no es lo que tenemos lo que nos hace felices, sino en quién nos convertimos. Esto está maravilloso. Sí, sí, sí. En quién te estás convirtiendo. En quién se están convirtiendo tus hijos. Así que un buen padre da regalos, un padre fascinante da su vida, su ser, su experiencia, sus vivencias para compartir momento a momento con su hijo. ¡Qué maravilla! Arturo Orantes, y lo bueno es que mañana te vamos a tener con nosotros. Bueno, primero Dios, que así sea. Aquí nos vemos muy puntualitos en este programa Mamá en Construcción. Gracias, Arturo Orantes, por enviar el día de hoy. Acuérdense de este libro, ¿Por qué haces lo que haces? Las seis motivaciones en tu vida de Arturo Orantes. Constantemente estuvimos pasando su página de internet en pantalla, donde ustedes pueden ver estos materiales, tiene audiolibros, y sobre todo las conferencias de Arturo Orantes, que se las recomiendo muchísimo. Próximamente, 2, 3 y 4 de diciembre, la de Del Miedo al Poder. Mañana vamos a hablar de ella, ¿sí? Va, muchas gracias. Hasta mañana.